Semana 11. Aspectos que considerar en el amor, enamoramiento y qué haces de amor. Aquí observamos el triángulo del amor de acuerdo a Robert Stenberg y la pregunta sería ¿qué plantea Robert Stenberg en su teoría triangular del amor? Bueno, según el psiquiatra José Mora, menciona el enamoramiento es el estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia otra, a quien considera su mayor bien, con la que desearía estar unida para siempre y por la que llegaría a sacrificar si fuera necesario su propia vida. José Mora también menciona que existen cinco fases del enamoramiento. Una primera fase con la atracción psíquica y sexual, una segunda fase con una hipervaloración de la pareja, una tercera fase con el deseo de apropiación del otro, una cuarta fase con la reciprocidad en el enamoramiento y finalmente una quinta fase con el final del enamoramiento. donde da fin del sentimiento de pasión y atracción física hacia la pareja. Por otro lado, el psicólogo Jeff Diamond explica que dentro de lo que es las fases del amor tenemos también cinco fases, ¿no? y intenta explicar que la pareja hace todo un recorrido para llegar pues al amor maduro, al amor adulto. La primera fase sería el enamoramiento, donde esta fase está marcada intensamente por la liberación de neurotransmisores de hormonas. Luego tenemos el inicio de la relación y en esta etapa pues se considera el amor como tal, donde los dos miembros, ¿no? observan la parte negativa y positiva del otro. Como tercera fase tenemos la decepción, donde los miembros de la pareja crean en su mente una balanza con las intercepciones y con lo positivo de la otra persona. Es decir, sopesa lo positivo y lo negativo de la pareja. Tenemos una cuarta fase donde se da la superación de la crisis y amor real y aquí es el momento en que se pueden superar las diferencias y construir la relación. finalmente hay una quinta fase de conexión y plan de futuro, donde la pareja hace uso del potencial de ambos para cambiar al mundo, que crea una profunda conexión entre ambos miembros y da paso al compromiso real, ¿no? proponiéndose o definiéndose una serie de propósitos de futuro en la teoría triangular del amor de Robert Stenberg, él explica que existen tres componentes importantes y básicos para poder describir un amor maduro, ¿no? la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad sería la experiencia de efecto hacia otra persona que surge por los sentimientos de cercanía, vínculo afectivo y relación con el otro. La pasión tendría que ver con la, con el deseo sexual o romántico por la otra persona que se encuentra acompañado pues de mucha, mucha situación psicológica. Y el compromiso, que es el componente del amor que implica el compromiso para mantener la relación en los buenos y en los malos momentos. Aquí podemos observar la teoría triangular del amor de Robert Stenberg, donde en las tres taristas pues encontramos intimidad, pasión y compromiso y cuando se presenta solamente un componente pues va a significar que es un amor incompleto, es un amor no maduro. Stenberg señalaba pues que cuando solamente existía intimidad en una relación pues se hablaba de simpatía o de cariño amigable. Cuando existía intimidad y pasión podríamos hablar hablar de un amor romántico, ¿no? Cuando existe solamente pasión podríamos decir que es un encaprichamiento. Cuando existe pasión y compromiso hablaríamos de un amor fatuo, ¿no? Con un compromiso basado en la pasión pero sin tiempo para que se desarrolle la intimidad. Cuando solamente existe compromiso sin intimidad ni pasión hablaríamos de un amor vacío. Y si existe solamente intimidad y compromiso sin pasión podríamos hablar de un amor de pareja que generalmente se da pues un matrimonio de muchos años donde ya se desarrolla más que nada una amistad comprometida a largo plazo, ¿no? ¿De cuándo lo desarrollado en clase podríamos afirmar que la teoría de Stenberg respecto al amor se aplica en todas las culturas? ¿No? Es una pregunta para poder debatir en clase. Y como conclusión podemos decir que el enamoramiento se caracteriza por un estado de encantamiento, se presenta como un estado de omniviración por la otra persona. La persona objeto del enamoramiento aparece como única e insustituible con un sentimiento de exclusividad. Dentro del enamoramiento encontramos una serie de fases las cuales están obligadas al amor y que sin ellas no sería capaz de desarrollarse este sentimiento final. Las fases del amor son enamoramiento, inicio de la relación, decepción, superación de la crisis y amor real y conexión y plan asustiva.